Harvey, el fenómeno climatológico que sigue afectando Texas, Estados Unidos, ha impactado fuertemente el mercado de los carburantes. En el caso de Guatemala, por ejemplo, los diferentes expendios ya registran una segunda alza en el precio del galón de combustible. El incremento de las gasolinas super irregular se encuentra entre dos quetzales con 50 centavos por galón en comparación a los precios registrados la semana pasada. En el caso del diésel, es de un quetzal. A pesar de dicha problemática internacional, se garantiza el abastecimiento. Bueno, se debe principalmente a lo que está sufriendo la costa del Golfo con las inundaciones provocadas por el organ Harvey, que ha detenido lo que es la capacidad de refinación en este sector y esto ha incidido en el comportamiento de los precios en el mercado internacional. Lo que ya nos están reflejando desde principios de esta semana las diferentes empresas que nos suministran localmente, por lo que esto se está trasladando a las vallas de las gasolineras. Bueno, el incremento total de la semana en gasolinas es un 11% y en el caso del diésel un 6%. Aún son inciertos los precios que podrían reflejarse la próxima semana en las gasolineras, que podrían ir en aumento o mostrar una leve rebaja. Hay abastecimiento de productos, se está suministrando desde las diferentes plantas del país con toda normalidad. Para la próxima semana lo que esperamos es poder tener noticias sobre la evaluación que están haciendo a la capacidad de refinación que está en la costa del Golfo para ver cómo puede ir evolucionando el mercado. Sí, efectivamente este precio varía de acuerdo a las regiones, a los consumos, volúmenes que tiene el país. En modalidad autoservicio el precio del galón de gasolina regular es de 23 quetzales con 69 centavos, super 24 quetzales con 99 centavos y diésel 18 quetzales con 19 centavos. En provincia estos precios son mayores. En Guatemala el consumo promedio por día es de 70 mil galones de combustible.